Si no lloré, más fue por ti, yo no me enamoré Si no te valoré, fue por ti, me la vi perdida fue Por ti, por ti, todo lo que sacrificé, por ti Yo sé que nadie lo hará por ti, oh yeah, oh yeah Y es que son tantas, que del Benjenestino son tantas Esas que nos salen del club, esas que nos salen del club Yo no le pido confianza, a las que del Benjenestino son tantas Esas que nos salen del club, esas que nos salen del club A mí me gusta la mala, la que con su mirada me llama Y esa palabra en el club, y nos terminamos haciendo pisar Esa es la que mala, mami, chula, no es tan dura Con todos los tickets se cura, ella no quiere enamorarse Solo quiere pasión y locura Baja pa'l bloque, tú eres su joven, lo haces pa' que yo me aloje Yo sé que tú tienes que hacer, pero conmigo tú no te equivoces Un Benjenestino, pa' ti, pa' mí Mami, déjame llevar, pero no me voy a enamorar, mami Venga, I like this song, I like this song Sigue la tienda así, pa' que sabes lo que es para ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, si te das el club a soltar No me acuerdo del lugar que voy a matar Y se pone trascenada, cuando se mueva Cuando me besa, desoriéndome No es como dejar que no existe otra igual Quiero liberar el ejercicio, prepárate Estoy tú debo a fundir, si somos, si voy a sentío 24, 7, debo a estar y vendío Calzado a todos los caminos, son de los míos A ver nada para las naciones, yo te caliente en el frío A ver nada para las naciones, yo te caliente en el frío A ver nada para las naciones, yo te amo de la recámara Te somos todos abrindo entre las sabanas Dime que quieres chiquilla, vas a pagar una en pastilla Yeah, I like this song, I like this song Yeah, I like this song, I like this song Hey mí, yo sé, que tú eres de esas mujeres Solo buscas sexo y nacer, no se quiere comprometer Hey mí, yo sé, que eso me suena muy bien, muy bien ¿Qué te parece si nos vamos a meter? Allí tengo algo planeado para ti Porque las luces vainitas, las velas tremidas Y tú junto a mí Bailaste escura, quizá con la jodilla del champán Tuma hermosura, y cuando te llega podemos repetirlo oh yo, soy muy triste, casi mismo Si te recomizo, cuando te queda podemos repetirlo Como tú y soy muy rico, casi mismo Sin encabezas, si te recomizo, mi me hacé Me gusta los malos, los quiteres malos que bajan pila de cohe Y la que perra no te confunde, que no dirá según tu si no andas en la máquina que Puede dar que su guille de fábrica dicha, así consigo la vez Quiero un malo, que sea un estorbo, que me hagas un constipal y se puda en el polvo Quiero una libre como tú, que lo haga como tú, que se mueva como tú Quiero una libre como tú, que lo haga como tú, que lo haga como tú Lava, 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 lava Lava, 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 lava ¡Gracias! Gracias.